Como presidente electo, Andrés Manuel López Obrador eligió a Intra Mexicana, una empresa de Ricardo Salinas Pliego, para dispersar 134 millones de pesos en pagos a empleados por honorarios durante el período de transición. El equipo de trabajo del exjefe de gobierno de la Ciudad de México contrató a más de 18.000 personas para el diseño del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, entre otros trabajos, según consta en las bitácoras de los servicios prestados a las que tuvo acceso el Sol de México. Magdalena Fueyo, directora de prensa de Grupo Salinas, y Ajax Carranza, director de comunicación institucional de Banco Azteca, no respondieron a una solicitud de entrevista de este diario para conocer cómo obtuvo Intra Mexicana el contrato con el equipo de transición. El Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Banjército, encargado del FIDE y comiso conformado con los recursos presupuestarios para la transición, pagó a Intra una tarifa o comisión de 13,10 pesos, más el impuesto al valor agregado, por cada envío de dinero. Los salarios de los hombres y mujeres contratados en la transición de gobierno entre Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador iban de 7.354 pesos hasta 98.772 pesos, y se pagaron en sucursales de Banco Azteca, Electra, Salinas y Rocha, bodegas de remate y prestaprenda. Por los servicios prestados la empresa de Salinas Pliego cobró 563.321 pesos. Banjercito solicita en este acto a Intra Mexicana la prestación del servicio, considerando que acepta y está de acuerdo con los términos generales del servicio de transferencia de dinero bajo la marca Dinero Express, el cual es proporcionado al público en general en los establecimientos de Intra, sus empresas afiliadas y comisionistas, dice el contrato suscrito el 13 de noviembre de 2018. El documento firmado por Oscar Javier Cárcamo, delegado fiduciario de Banjercito y Gabriel Roqueñi Reillo, apoderado de Intra Mexicana, dice que el Banco de Desarrollo enviaría el dinero de los pagos a los beneficiarios a través de los módulos o establecimientos afiliados a las compañías. De Ricardo Salinas Pliego, Banjercito deberá notificar a los beneficiarios del envío de dinero, así como de la información correspondiente al envío de dinero, tal como la clave de envío y demás información necesaria para el pago de las cantidades enviadas precisa el documento. Andrés Manuel López Obrador aceptó a mediados de octubre de 2018 que Banco Azteca ayudaría en el reparto de las tarjetas de débito para los principales programas sociales de su gobierno. En el 25 aniversario de TV Azteca, el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México comentó, no hemos coincidido en todo, pero yo tengo que reconocer y agradecer que nunca he padecido de una campaña sucia o de guerra sucia por parte de este medio, dijo Andrés Manuel López Obrador. Ese día de júbilo, Salinas Pliego le presentó al entonces presidente electo un centenar de empresarios mexicanos quienes le ayudaron a llevar por todo el país y América Latina a sus empresas como Electra, Banco Azteca, TV Azteca y otros negocios. También ese día, López Obrador recordó que Salinas Pliego le recomendó conformar un consejo de empresarios que lo asesorara durante su gobierno. Finanzas IFT realizará 42 proyectos estratégicos este año El plan de AMLO es entregar de manera directa y sin intermediarios unos 92.471 millones de pesos en 2019 a través de sus programas sociales, especialmente Jóvenes Construyendo el Futuro, así como Prospera, Nacional de Becas y Nacional de Reconstrucción. Todo ese dinero será enviado a través de las tarjetas del Bienestar a unos 25 millones de mexicanos. Asterisco el Congreso de la Unión etiquetó 150 millones de pesos en el presupuesto de egresos de la Federación de 2018, con cargo al ramo general 23 provisiones salariales y económicas para que se utilizarán en los trabajos y actividades asociadas del presidente electo y sus asesores. La creación del Fondo de Transición 2018 le permitió a López Obrador llevar a cabo las actividades preparatorias para el inicio de su gobierno, el 1 de diciembre. El Fideicomiso con los recursos públicos se constituyó el 28 de junio de 2018 por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, y el Banjercito, encargado de administrar los recursos públicos. Andrés Manuel López Obrador esperó para definir a los responsables del Fondo de Transición hasta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró la validez de la elección presidencial, el 8 de agosto del año pasado. Días después, el 30 de agosto, el presidente electo designó a dos representantes para formar parte del Comité Técnico del Fideicomiso, según lo establecido en la cláusula sexta. Las reglas de operación del Fideicomiso Transición 2018 establecían que los 150 millones de pesos podían usarse para la contratación y pago de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, arrendamiento de bienes muebles, incluyendo mobiliario para oficina, equipo de cómputo, comunicaciones, de impresión, de fotocopiado, software y consumibles. También podían destinarse para pagar la seguridad de oficinas, limpieza, prestadores de servicios, fotocopiado, digitalización de documentos, procesamiento electrónico de datos, agua, luz, entre otros, así como el arrendamiento de bienes inmuebles, adaptaciones y su mantenimiento. Reditúa cuarta transformación a empresarios del Consejo de AMLO Otros rubros autorizados para utilizar los recursos incluyen la compra de materiales de oficina, mensajería, gasolina, viáticos, pasajes, gastos de alimentación, peajes, gasto de telefonía fija y móvil, internet y servicios generales y otros que autorizará el mencionado Comité Técnico del Fideicomiso. Asterisco otro de los contratos asignados durante la transición por Andrés Manuel López Obrador fue para Gloser Sociedad Civil, que se encargó de realizar auditorías externas. Por esta tarea la empresa recibió un pago de 39.559 pesos. Arturo Herrera Gutiérrez, hoy subsecretario de Hacienda y Crédito Público, y Victoria Rodríguez Ceja, que ahora ocupa la Subsecretaría de Egresos de Hacienda, recibieron un pago de 98.772 pesos por preparar la iniciativa de la Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2019. Ese mismo monto se pagó a quienes se involucraron en la elaboración del paquete económico, como Marlon Aguilar George, Carlos Cruz Arzate, Roberto Carlos Hernández Cordero, Gabriel Llorio González, Francisco Javier Arias Vázquez, Omar Mejía Astelazo, Carlos Alberto Serdán Rosales y Miriam Zaragoza Monroy. José Pablo Hernández González, Leslie Lisset Gómez Pérez, Gerardo Gazca Solís, Víctor Manuel Mojica Vilchis, Omar Antonio Nicolás, Tobar Ornelas, Guillermo Miranda Santos, Héctor Octavio Ortiz Suchilla y Joaquín Aldana Nava también apoyaron en los trabajos de análisis económico de la SHCP. La mayoría de ellos labora hoy en las secretarías Hacienda y Economía. En esa extensa lista aparecen otros trabajadores por honorarios quienes actualmente están en la Secretaría del Bienestar y personas vinculadas a López Obrador, cuando viajaba por todo el país bajo el paraguas de Morena. Las actividades de los trabajadores por honorarios fueron realizadas con plena autonomía, sin encontrarse sujeto a dirección o subordinación, porque ejecutaron sus trabajos conforme a su criterio, bajo normas propias de conducta y de acuerdo con planteamientos propios para cumplir con los objetivos para los cuales fue contratado, concluye la información del Fondo de Transición 2018. ¡Suscríbete al canal!